El primer jabalí. Ay, qué gordito estás. Ah, ok. No, un momento. Pensé que... ...si iba a poder encajar, pero... No, se encaja allá, pero para subir hasta allá, ¿qué tengo que hacer antes? Ah, ok. Simplemente sale el helado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no... ¡Gracias! 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 ¿Claro no? ¿A el resultado que se va a matar? Me distraje porque vi esta tabla y dije, no, debía haber brincado ahí. Y ya cuando reaccione fue demasiado tarde. Espero que llegues, Lara, si no aquí te mueres otra vez. Si habíamos estado en este o es otro que se le paga? No, es otro. Un momento... No, es otro que se le paga. 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 Esa es la impresión de tener un déjà vu, como que ya había venido yo aquí antes la puerta de la tomb Los dos deben ser en los altos niveles. El elevador está cerrado. Eso es donde necesito ir. Creo que dice elevador atascado, pero no porque... Parece como si fueran seguros esas cosas. Sí. Estoy en la carretera correcta. Tengo que buscar un modo de caer el elevador con más fuerza. Será accionándolo que sube y luego que se dé Tomarlo para que suba Suba hasta el cuarto Y la bajada que se dé, ahora sí tiene que ser colosal Just need to loosen three more and that elevator will fall Me empachurrará si me quedo aquí Ok, no Bueno, supongo que esa no era la solución A lo mejor era subirlo piso por piso Y en cada piso habrá algo que me facilite Quitarle algún seguro o algo así En este piso me imagino que me va a facilitar Ahí está un hueco como para darle mantenimiento a aquel Got to pry those other Gracias, gracias Gracias ¡Fue Gracias por ver el video.